Don Jaime Enrique González Ramírez, ¿jura o promete observar la Constitución y las leyes y de cumplir con fidelidad las funciones propias de su cargo de alcalde de la Comuna de San Vicente? Sí, juro. En primer lugar saludar a toda la Comunidad de San Vicente, agradecer esta oportunidad de seguir sirviendo a la Comuna liderando un proceso democrático en donde la participación ciudadana, el diálogo con las distintas autoridades locales especialmente los concejales y concejalas, sea la herramienta que nos permita una convivencia democrática sana de poder avanzar en todo lo que podamos avanzar y tener la explicación cuando no podamos resolver algo. Yo espero que este nuevo periodo, que es difícil, es en pandemia, podamos tener las prioridades claras de cuidarnos, cuidar nuestra salud y de ir retomando todo lo que sea necesario para que se realice la vida. Así que yo, agradecido de esta nueva oportunidad, hoy día soy el alcalde de toda la San Vicentana y San Vicentanos. Nosotros, ya al ser electos, representamos a nuestro pueblo, representamos a todo lo que sea necesario apoyar para que nuestra comuna tenga una mejor calidad de vida.